Cuando la familia Bither se mudó a aquella casa, una anciana mexicana de más o menos entre 70 y 80 años tocó a la puerta y le dijo a Doris, necesitas salir. Hay algo muy malo aquí, está encantado y necesitas salir. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien. El día de hoy les traigo un video súper cool, como siempre. Y es que, como vieron en el título, les voy a hablar sobre la entidad de Doris Bither. Y bueno mis amores, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este video. Doris Bither McGowan era una mujer de más o menos 30 años, la cual provenía de una familia de clase media alta. Muchas personas podrían pensar que Doris vivía en un entorno estable, pero los padres de Doris dirigían una casa turbulenta. Lamentablemente, ambos eran alcohólicos y no eran capaces de proporcionarle una educación adecuada a un niño. A la edad de 10 años, Doris y su familia se mudaron a California desde el medio oeste. Algo bastante curioso es que la infancia de Doris no es claramente conocida por sus familiares. En su adolescencia, Doris tuvo un importante altercado con su familia. Sus padres, una tía y un tío habían tomado la decisión de rechazar por completo a Doris. Y también le habían prohibido tener contacto con cualquiera de sus familiares. En ese entonces, esta mujer se encontraba siendo madre soltera, no tenía absolutamente nada de dinero, estaba en la calle y por lo tanto decidió pues seguir con su vida. Durante toda la vida, Doris tuvo varias relaciones y matrimonios fallidos. Aquella mujer había tenido cuatro hijos, los cuales habían sido de padres distintos. Ser madre soltera y además de cuatro hijos era algo que Doris ya no podía manejar. Lamentablemente, la familia Bither creció en un ambiente pobre e inestable. Doris llevaba una vida desastrosa, era alcohólica y además de eso tenía problemas emocionales. En agosto de 1974, Kerry Gaynor, un investigador paranormal, se encontraba en la librería de Hunter hablando de su trabajo con un amigo y su compañero. Aquel hombre era el Dr. Barry Tuff de la Universidad de California, Los Ángeles. Doris Bither en ese momento estaba escuchando la conversación. Por esta razón, decidió acercarse a Kerry y decirle que ella también sufría de problemas de fantasma y le dijo que por favor la ayudara. Aquel hombre, al ver a esa mujer tan desesperada, tomó su número y le dijo que la llamaría. Estos dos hombres parecían bastante interesados sobre toda la historia de aquella mujer. Así que el 22 de agosto de 1974, estaban tocándole la puerta a Doris Bither. Ella vivía en una casa bastante pequeña en el 11.547 Braddock Drive, Culver City, Los Ángeles. Era una casa bastante oscura y ya tenía reputación de ser perseguida. Tenía más de 100 años con un sótano y las habitaciones eran una adición posterior. A pesar de que Doris había sido la mujer que había pedido la ayuda, fue demasiado evasiva y esquiva cuando se trataba de responder preguntas sobre su vida personal. Esta mujer no les dijo ni su edad ni sus antecedentes médicos. Aquel 22 de agosto de 1974 tuvieron una entrevista en casa de Doris que duró dos horas. Aquella mujer tuvo que contarles todo lo que había estado sucediendo en aquella vivienda. Cuando la familia Bither se mudó a aquella casa, una anciana mexicana de más o menos entre 70 y 80 años tocó a la puerta y le dijo a Doris necesitas salir. Solía vivir en esta vieja casa cuando apenas era una granja y yo una niña. Hay algo muy malo aquí, está encantado y necesitas salir. Fue en ese entonces cuando ella le dijo a aquellos dos hombres que constantemente era atacada y abusada por un fantasma. El Dr. Chaff, al escuchar la versión de aquella mujer, colocó una P mayúscula en el inicio de su papeleo. Aquello era una forma de decir psicosis, ya que pensaba que esta mujer estaba mentalmente enferma. Tanto Kerry como el Dr. Berry le dieron las gracias por su tiempo y se fueron. Una semana después, el Dr. Chaff recibió una llamada inesperada de Doris. Aquella mujer le dijo que tanto amigos como vecinos habían presenciado el evento y que por favor necesitaba con urgencia que regresaran. La situación en ese momento había empeorado. Los testigos describieron extraños olores y unas luces bastante raras. Además de que se podían ver cosas por el rabillo del ojo. Los investigadores, sin pensarlo, se presentaron de inmediato en la casa de Doris. Ese verano fue extremadamente caluroso, pero al entrar a la casa de esta mujer se sentía un ambiente extremadamente frío. A medida que se cambiaban de habitaciones, la temperatura se ponía aún más fría, pero fue algo que no pudieron ni grabar ni medir. Había también un hedor a carne podrida, pero nunca supieron de dónde venía. Aquel olor tan extraño y putrefacto iba y venía cuando quería. Estaban entrevistando a Doris en la cocina con una amiga cuando de repente se abrió un cajón de abajo. De él salió un sartén volando que fue a parar en el piso. Las personas que estaban presentes revisaron cables detrás del cajón también para ver si había algo que hubiese ocasionado que ese sartén saliera volando. Pero la realidad es que no encontraron absolutamente nada. Mientras investigaban la casa, Doris les decía a los investigadores dónde se encontraba el fantasma. Justo en esos momentos, Kerry Gaynor era el que tomaba las fotos con una cámara Polteret. En todos los momentos en los que Doris le había dicho tanto a Kerry como al Dr. Tuff que allí estaba el fantasma, al tomar la foto se daba en cuenta que se veía como velada. Kerry decidió hacer una fotografía de control cuando Doris le dijo que el fantasma ya no estaba en ese lugar. Para sorpresa de todos, la Polaroid sacó una foto perfecta. El hecho de que las fotos salieran veladas solamente ocurría cuando Doris le decía que allí estaba el fantasma. El comportamiento típico del Poltergeist comenzó cuando los objetos se estaban lanzando al azar por toda la casa. La cuestión es que los eventos más fuertes se daban en la habitación de Doris. Las luces de plasma color verde lima se dispararían a través de la habitación. Llegó un punto en el que se empezaron a manifestar varios tipos de luces dentro de la casa. Pero como se movían tan rápido, no podían saber si era algo que venía del exterior o estaba en el interior de la casa. Cuando la situación se vio tan apretada para los investigadores, decidieron tapar todo el cuarto de Doris con cartones negros. Cada uno tenía un número y una rejilla de referencia de orientación magnética. Esto lo hicieron para poder ver de dónde provenían las luces y hacia dónde se dirigían. Absolutamente nada sucedió mientras ellos estuvieron allí, pero a la una de la madrugada recibieron una llamada urgente de Doris. Aquella mujer estaba completamente histérica. Los cartones habían sido arrancados de las paredes. Había arrancado el yeso y el papel y por un poquito no le da un golpe a Doris. Los investigadores llegaron a la casa e intentaron reconstruir el incidente. Los orbes estaban rasgando alrededor de la habitación y le pidieron a la entidad que arrancara un pedazo de pared. De la nada se escucha un sonido desgarrador y sale volando una tabla que estaba completamente pegada a la pared. Esta le dio un golpe bastante fuerte en la cabeza a Doris. Le pidieron que por favor lo hiciera de nuevo cuando de repente salió volando otra tabla que cayó a sus pies. Una caja de fusibles eléctricos se desprendió por completo de la pared. Esta casi le cae en la cabeza y un candelabro iba directamente a ella. La investigación duró aproximadamente 10 semanas. Doris describió unos encuentros bastante macabros con aquellos seres. Era el espíritu de un hombre bastante grande que estaba acompañado por seres pequeños. Estos lo que hacían era sujetar a Doris. El Dr. Tuff y Gaynor afirmaron haber visto la forma de una persona a partir de unas extrañas luces. En el informe realizado, más de 30 personas, incluyendo a Doris, estaban dentro de la habitación pequeña. Equipados con material de grabación, Doris empezó a gritar y a maldecir a los espíritus. Para sorpresa de muchos, cuando Doris comenzó a realizar todo aquello, Unas extrañas luces empezaron a aparecer en el cuarto. Una niebla verdosa empezó a formarse en una esquina, girando y creciendo. En cuestión de segundos, el torso superior de aquel hombre ya estaba siendo visible entre la niebla. Muchos testigos afirmaron que era una entidad masculina, como había dicho Doris. Era un ser muy grande y musculoso, pero no tenía rostro. Fue tan impresionante el ver todo eso, que uno de los investigadores se desmayó luego de ver aquel fenómeno. En una ocasión, mientras entrevistaban a los niños, estos revelaron que ciertas canciones de rock incitaban a que aquellas entidades se manifestaran. Una canción en particular en el álbum de Uria Hip, llamada Demon's Wise Arts, que habla de lo bueno contra lo malo, haría que la obsesión hacia Doris se intensificara. Los investigadores decidieron probar lo que aquellos niños le habían dicho. En una ocasión, la aparición de la entidad de un hombre que se veía de la cintura hacia arriba, se manifestó frente a ellos. Este hombre estaba hecho de aquellas luces de las que tanto hablaban. Se podía ver la parte superior del torso, sus hombros, su frente. La cabeza se articulaba, movía los brazos y luego desaparecía tan pronto como había aparecido. Los investigadores habían contratado a nueve fotógrafos para que tomaran fotos profesionales a color. Todos los tipos de películas, tanto sensibles como regulares, pero no capturaron absolutamente nada. Lo único es que cada uno de los presentes sabía perfectamente lo que había ocurrido y todos escribieron lo mismo. Había más o menos entre 25 y 28 personas en la sala en donde todo aquello ocurrió. Si hubiese sido solamente una pareja, lo hubiesen descartado ya que posiblemente podía ser una alucinación. Pero al ser tantas personas, ya era como imposible que todos vieran lo mismo. Ni Kerry ni el Dr. Chaff se dieron por vencidos, así que siguieron con su investigación. En una ocasión decidieron llevarse una grabadora. Apagaron las luces y de repente se escuchó como un jarrón cayó al suelo y estalló. Con aquella grabadora pudieron captar una respiración profunda. Se escucharon pasos y luego un ruido de arrastre, cuando de repente el micrófono de la grabadora dejó de funcionar. Durante el periodo que estuvo el Dr. Chaff no se produjo ningún tipo de abuso físico. Esto ocurrió muchísimo antes de que el Dr. Chaff tomara la decisión de investigar aquella casa. Este dedujo que no era, en su opinión profesional, un abuso espectral. Algo llamado espectrofilia. Sino un brote de poltergeist bastante inquietante y fuerte. El Dr. Chaff creía que los poltergeist estaban vinculados con las convulsiones o epilepsia. Cuando el hijo de Doris, Brian Harris, habló con Javier Ortega de GhostTheory.com. Este confirmó que había visto los moletones en los muslos y en el interior de las piernas de su madre. Y que también muchas veces había presenciado los ataques. También dio los antecedentes sobre la educación de Doris. Sin embargo, como yo ya les dije al principio, Doris no tuvo una infancia para nada agradable. Aquella mujer, cuando estaba niña, no sabía las consecuencias de lo que era jugar la ouija. También estuvo haciendo sesiones de espiritismo. Aquella mujer se convirtió en una persona adicta. Algo que puede traer como consecuencia la inducción al ocultismo. Admitió que toda la familia había sido atacada de alguna forma. Podían ser aruñazos, golpes, empujones. Afirmó que en esa casa siempre habían cuatro entidades. Algunas se formaban con las luces que aparecían y otras que eran más reales, que se veían más sólidas. Salían de una niebla verdosa que siempre se creaba en la esquina de una habitación. Aquellas entidades caminaban de un lado a otro mientras los niños miraban la televisión. Aquel joven habló de todo lo sucedido junto a su madre y dijo lo siguiente. Todos los abusos fueron reales. Mi habitación estaba justo al lado de la de mi madre. Escuché cada uno de los ataques cuando sucedían. Las cosas que se lanzaban, sus gritos. Luego ella salía del dormitorio y tenía todos estos moretones. En sus piernas, sus muslos internos. Hubo momentos en que lo veíamos pasar frente a nosotros. Era como si un hombre estuviera parado frente a mi madre y empezara a golpearla. Imagina a una mujer siendo golpeada. Podrías ver que la recogían y la tiraban. Como sonaban las bofetadas. Pero en realidad no había absolutamente nadie para hacerlo. Todos lo hemos sentido también. Nos empujaban, mordían y arañaban. Todos fuimos atacados. El joven afirmó que cuando el equipo se presentaba todo era un caos. Porque cuando se iban, aquellos espíritus demostraban el descontento que sentían porque ellos habían sido los culpables de contarle a otras personas sobre su presencia. Más adelante se dijo que todas las manifestaciones fueron la proyección de los trastornos de Doris. Un poltergeist o pura imaginación. Con el paso de los años, Doris Vither se fue de aquella casa y desapareció junto a su familia. En los últimos años, algunos de sus hijos confirmaron que todo lo que sucedió en aquella casa embrujada fue real. Cinco en total fueron las veces que aquella mujer se mudó tratando de huir de aquellas entidades. Cada vez se mudaba más lejos y lo único que conseguía era que las frecuencias de los ataques disminuyera. Un día, de manera inexplicable, los ataques cesaron. Doris Vither falleció en el año 1995. Dejó a su hijo Brian Harris como el único portavoz de su caso. Aquel niño que ahora es un hombre confirma que todo lo que sucedió en el verano de 1974 fue real. El mismo niño que resultó gravemente herido e incluso con un brazo roto durante bastante tiempo por tratar de defender a su madre de aquellos ataques. Este caso me pareció demasiado sorprendente e inquietante. Déjenme abajito en la cajita de comentarios qué opinan ustedes sobre este caso de Poltergeist. ¿Creen ustedes que es real o que simplemente esta mujer estaba loca? Yo no sé qué pensar porque también hay evidencias de que habían entidades viviendo en esa casa. Lo único que yo creo que puede ser mentira son los abusos hacia aquella mujer. No sé si ustedes saben pero existe una película sobre esta historia. Si la consigo les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Solamente quiero advertirles que está bastante exagerada esta película. Y bueno mis amores, espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo este video. Déjenme acá abajito en los comentarios qué tal les pareció. Me pueden dejar alguna ideita y yo los estaré leyendo y complaciendo. No olviden darle like a este video, suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo video. Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen. Tampoco olviden que les dejé mis redes sociales durante todo este video. Para que vayan y me den amor durante toda, 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 toda la semana. También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me puedan escribir y enviarme sus experiencias paranormales. Y ya las estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores. Y bueno mis amores, les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Y ya saben qué, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.